Cuando experimentamos este reflejo, vamos a sentir mareos, va a venir una visión borrosa en túnel, como que se pone oscura, por el flujo sanguíneo que comienza a bajar, una sensación, por así decirlo, del cuerpo flojo, como que el cuerpo no me... pierdo el tono postural, por eso el cuerpo es como que quiere caerse y nos vamos a poner pálidos y sudorosos. Bien, síntomas. Cuando ocurren esos síntomas, lo que inmediatamente está diciendo nuestro cerebro es que nos tenemos que ir al piso. ¿Por qué? Porque no está llegando flujo de sangre, entonces lo peor es mantenerlo parado a la persona o sentado. Hay que inmediatamente acostarse para que por la posición el flujo sanguíneo vaya fácilmente a nuestro cerebro y lo perfunda y los síntomas mejoren.